¿Cómo se puede celebrar la misericordia de Dios? Está Cristo que da su vida por nosotros, que padece por nosotros, que es juzgado injustamente, que es abofeteado, que es escupido, que es traicionado por sus amigos, que es vendido por 30 monedas, que es desnudado, que es puesto a expuesto ante todos, que es crucificado. Y todo lo hace, él siendo inocente, que paga por los culpables, es todo el amor que Dios nos tiene, su misericordia, su perdón. Y bueno, lo que creo que podemos hacer, incluso como conveniencia para nuestra vida, es dejar entrar esta misericordia de Dios. ¿Y cómo entra la misericordia de Dios? Pues simplemente reconociendo nuestro mal. No aquí el que se acusa no es condenado, sino que es absuelto. Y recibir el perdón de Cristo es recibir todo el poder de su pasión, muerte y resurrección, porque el perdón no solo mata el pecado, sino que nos hace renacer a una vida nueva, ya aquí en esta tierra. Nos permite renacer a una vida nueva, que quiere decir mirar la vida, mirar las cosas, el trabajo, la familia, con los ojos de la fe, con los ojos del resucitado. Y por lo tanto lleno de esperanza y lleno de una certeza de que no estamos solos, que nuestro destino no es la muerte, que la vida tiene razón de ser y vale la pena ser vivida, porque hay un Dios que nos ama y que nos espera al final. ¿Y cuál sería la manera que usted considera mejor para celebrar la Pascua? Y bueno, justamente participando de las distintas celebraciones, hay mucha gente que estos días, por ejemplo esta noche desde la Parroquia de la Merced, va a venir una marcha de gente que hace una peregrinación hasta la catedral, pasar por la Puerta Santa de la Misericordia, en este año de la Misericordia. Mañana hay una tradicional marcha desde San Antonio, de las cuatro plazas de Barrio Belgrano, que van pasando por varias parroquias que están sobre calle Mendoza, Pompeya, Lourdes, que están ahí casi sobre Mendoza, San Miguel, que está un poquito más retirado, pero bueno, pero todos más o menos en esa línea y van incorporando gente y llenan la catedral para también vivir esto como gesto penitencial, gesto de reconciliación. En estos días también hay muchos sacerdotes confesando, que para nosotros el signo y la certeza del perdón de Dios en nuestra vida, ¿no? Y es de gran consuelo y esperanza para quien se acerca a la confesión, que sepa que a través de este signo recibe el perdón de Dios, ¿no? La ocasión para participar tanto del Jueves Santo, en la misa que recordamos el lavatorio de los pies de Jesús, el servicio, también el mejor modo, entonces, por lo tanto, es también visitar a un enfermo, visitar a un amigo preso, socorrer a alguien necesitado, salir de nosotros mismos, ¿no? Y también después, bueno, el día de Pascua, ¿no? Celebrar el Viernes Santo, participar de los Viacrucis, de la Servición de la Pasión, que lo más popular son los Viacrucis, ¿no? Aquí en la catedral se hacen el Monumento a la Bandera, asisten unas 8.000, 10.000 personas, mucho más en los Viacrucis del Padre Ignacio, pero también en Bahía hay cerca de 100.000 personas o más, dicen. Y después ya en los Viacrucis de las distintas parroquias, ¿no? Así que son momentos de piedad popular que nos ayudan mucho a nuestra vida y a renovar nuestra vida también para, bueno, vivir un amor al prójimo más encendido, más solidario, más concreto. Y, bueno, participar el Domingo de Pascua, de dar gracias a Dios porque nos ha dado la salvación, ¿no? Gracias.